En las sedes de la Institución Educativa Gran Colombia se celebró el Día de la Colombianidad. En el evento, los niños y jóvenes representaron las diferentes regiones del país. Los estudiantes de las diferentes sedes de la Institución Educativa Gran Colombia durante la presente semana han venido haciendo parte activa de la celebración de los primeros 15 años de la institución, como en este caso, donde el Día de la Afrocolombianidad fue el tema del miércoles. Una integración excelente, padres de familia, comunidad gran colombiana, todos unidos en esta celebración. Empezamos el día lunes con una alborada, con una asistencia de más de 300 personas y luego tuvimos encuentro de juegos tradicionales. Ayer también se llevó a cabo el Día del Talento Gran Colombiano en Arte. Las imágenes, los trabajos hechos por los niños fueron maravillosos y hemos tenido gran apoyo de la comunidad de padres de familia. En esta jornada, los niños y niñas de la Gran Colombia se identificaron con cada una de las regiones del país. Tiene un trasfondo pedagógico, los niños conocen mucho acerca de las regiones del país, tienen un sentido de pertenencia, identidad nacional, aprecian la cultura, las tradiciones, la danza, la música de cada una de las regiones del país. Los pequeños, tanto de la sede principal como los de la Teófilo de Oronzoro, la Guadalajara y Absalón Fernández, fueron los anfitriones del Día de la Afrocolombianidad. Se hizo un sorteo y cada grupo, por conjunto de grados, hizo la representación de cada región. La representación de cada grado incluía gastronomía, platos típicos, danza, música, tradición oral, mitos y leyendas de cada una de las regiones. Platos típicos, bailes, vestuarios y todo aquello que representan nuestras regiones colombianas fueron el deleite de la comunidad estudiantil de la institución educativa Gran Colombia. William Gustavo Loiza, CNS Noticias Buga.